Loco y tropeé, Loco y tropeé. Ven ahí, ven ahí. Charney 3, Full Pro T3. Trapeamos uno, trapeamos uno. Si nene, Full Pro T3, Loco y tropeé malísimo. Mirá este guardándose las cosas, contento él. Gine. Ay, le metiste el Backstar en la vida, no? Si, si. No, este Kroto no se guarda nada. No te saques con él. Todo se está guardando, que no se guarda nada. No, la pelote. Ay, Delta Armor, se cambio todo. Se cambio todo. Ay, si, pendejito de mierda. Si, pendejito de mierda. Yo me tiro. Tengo... Tengo... Star Call Down. Uno... Tiro? Tiro, Tiro. Porque... Ah. Jajaja. 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 Vaya, confiable. Dale, 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 dale. 1 muerto hay prote 1 no me si si, abri me, abri me, abri me abri me abri me abri me ay es un tarado este loco ay me lo mate el doble quedo ray si de verdad si con la bolita mi parecido ay si ay me dio lástima cesar me puso pero no me mate por favor me puso ay bus pantalones 10.0 no tiene farre si este es no tiene farre si este es esta solo esta solo que ganas de romper los bolos dropeo? bolita dinero tira una bolita no tengo color va a hacerlo muy machete hijo de puta no que era muy bueno escucha le perleo, le pego y le tiro bolita si, si, si nefasto ay que bolita que le pegue por dios lo he regalado tuyo concha de tu madre ay mira como te jode ay soy el peor ole ole por que lo estamos te haciendo? vamos no 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 yo este lo voy a matar cuando se te abra el piso no quiero, me voy a reír mucho eh imaginate cuando le pegue yo una bolita dame el link, dame el link, dame el link, dame el link no le des tata ahi esta, da tanto, san jode pendejo gg